Hacienda su mansión, hacienda su mansión. Hacienda su mansión, caminamos, nuestra mansión tan gloriosa. Cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Que cariéndose a Dios, no anhelen conocer. Más canten todos a una voz, más canten todos a una voz. Los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. Hacienda su mansión, caminamos, nuestra mansión tan gloriosa. Cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. El Señor disfrutaréis la gracia del Señor. El Señor ofrece que tendréis. El trono es de redor, el trono es de redor. Pasión, caminamos, nuestra mansión tan gloriosa. Cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. El trono es de redor, el trono es de redor. Vamos a entonar el 193. Enseguida vamos a prepararnos para participar de la mesa del Señor. Entonar el 193 y así los que van a servir pueden pasar al frente. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mar imperaba más cruel. Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un mismo nombre un ejemplo tan fiel. Es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día dejaron su cuerpo en el cuerpo, tres días en paz, reposo de dolor. Ven a los ángeles sobre el sepulcro, en mi única eterna esperanza el Señor. Vivo mi amada, nuevo salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día la duda, un carle no pudo, un día el ángel la piedra quitó. Habiendo Jesús ya la muerte vencido, a estar con su Padre en su trono ascendió. Vivo mi amada, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día otra vez, viene con voz de arcángel. Un día su gloria, el Señor brillará. Un día admirable, he unido su pueblo, gloria a Cristo, hoy siempre alzará. Vivo mi amada, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Amén.